Acompañadas por Lucelena Morales Núñez, secretaria de la Mujer, las responsables de cinco refugios para mujeres encabezadas por Mayela Chávez Burciaga entregaron la iniciativa de reformas al diputado presidente de la Junta de Gobierno Eliseo Mendoza Berrueto. Felicitamos al Honorable Congreso, considere el que se pueda agregar al artículo 142 del Código Municipal del Estado de Coahuila, el que todos los municipios cuenten con una instancia municipal de las mujeres. Y esta iniciativa está apoyada por 14.015 firmas de mujeres coahuilenses. Esta iniciativa popular está promovida por mujeres que dedican su quehacer diario a la atención de aquellas que son más vulnerables y que son sobre todo víctimas de violencia extrema. Acudieron las directoras del Centro DIME, Nuevas Opciones de Vida, la Casa de los Niños y las Niñas de Saltillo, la Casa de Superación Estela Barragán y Coordinaciones Regionales de la Secretaría de las Mujeres, con la Cámara de Gerardo López Pará, que informó Eduardo Sarabia.